... ... otra vez aquí viendo otra maravillosa obra, me ha encantado. Parece que de una a otra se va superando la cuestión. y la verdad que en esta ha estado hasta el último momento una tensión de saber quiénes son los personajes que ha estado muy bien la recomiendo, es lo que le queda de proyección Bueno, la verdad es que ha estado fantástica a mí me ha encantado muchísimo te mantiene el hilo en vilo todo el rato se sigue perfectamente los actores increíbles, los dos, los dos fantásticos camaleónicos, estupendos no tengo palabras, estupendo Bueno, es una obra muy interesante porque además mantiene la intriga hasta el final sobre la trama muy recomendable para todos algo nuevo en el guinete y como siempre demostrando la calidad a la que nos están acostumbrados Muchas gracias Me ha parecido una obra espectacular y sobre todo el trabajo que hay con los actores increíble yo recomiendo a la gente que lo vea que no se van a arrepentir Voy a hacer breve esta obra y todos los demás es poco lo que vale la entrada por la calidad que tiene no digo más nada Es una obra estéticamente que me ha gustado a mí que me gusta el mundo de la estética muy acertada por la parte de César y después los actores brillantes por parte de Juanjo y de ella que han estado sublives la verdad que es muy distraída y con un giro de tuerca muy guay Mucho lindo Me encanta Bastante buena y creo que bastante que te sientes identificado en ciertos aspectos con mucha gente que conoces con muchas cosas que te pasan en el día a día que ve de gente y relaciones de gente que ve que suele pasar temas parecidos A mí me pareció muy interesante los huecos que da en cierto momento la obra y no la conocía pero creo que me estoy planteando leerme la obra para sacarle todavía más que hay muy bien los actores y que hay un teatro así en Jerez me parece Sobre todo eso que chiza moverse un poquito también bueno que lleva tiempo moviéndose pero que se promueva esto del arte La obra me ha gustado mucho es una obra que es poco conocida y que sobre todo en círculos como en Jerez estamos de enhorabuena por tener este tipo de autores y este tipo de obras aquí juega mucho con la ironía con el doble sentido con la sutileza y los dos actores han estado muy bien Yo pienso que es muy difícil una obra dos actores solamente solo en el escenario a base de diálogo es muy difícil de mantener a mí me ha gustado porque me ha captado la atención es muy distinto son amantes británicos, ingleses nosotros somos latinos entonces somos muy distintos una nación de otra unos caracteres de otros y sin embargo es lo que me ha entrado y pasé de los años 50 me parece que es muy avanzado es muy avanzado porque en España esa historia en aquella época como que no a mí me ha parecido muy conmovedora y transmite mucho sentimiento a mí me ha parecido impresionante como todas las obras a mí me ha parecido muy bien, muy buenos actores muy bien, sí señor, me ha costado mucho me ha parecido la obra me ha encantado a mí también tiene unos puntos, ¿verdad? tiene mucha chispa y al principio te imaginas una cosa y luego conforme se va desarrollando la obra es totalmente distinta y el final brutal sí, me ha encantado me ha encantado de ahí ya sabéis, no os lo perdáis sí, sí hay que venir a la próxima pues la verdad es que me ha gustado mucho no me esperaba que iba a ser tan cómica ha sido muy amena y ese juego entre, no sé, lo de los amantes el rollo de la esposa y el esposo no sé, me ha gustado mucho ha sido muy amena, muy divertida me ha dado mucho sentido de ridículo también a lo que es la elegancia como bolita y todo ese rol ha hecho muy bien, la verdad me ha encantado pues a mí me ha parecido una obra muy interesante porque es una obra dramática pero que tiene un final bastante sorprendente y que le mete por medio así unas cosas de humor bastante curiosas muy bien, vengan a verla lo han hecho muy ameno lo han hecho mucho gracias